3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos diferentes masos de tarot dentro de los masos tradicionales existen tres que tienen la mayor relevancia entre todos ellos el mazo rider white smith lo más probable es que cuando alguien piensa por primera vez en el tarot se imagina este tipo de mazo de cartas porque es eso que tiene esta baraja que la hace tan icónica atemporal e imitada el tarot clásico de rider white es la baraja de tarot más conocida las tarjetas con escenas completas con figuras y símbolos fueron dibujadas en el año 1909 por pamela colman smith bajo la dirección de arthur edward white de ahí deriva el nombre del mazo el doctor arthur edward white fue un genuino estudioso del ocultismo cuyas obras publicadas incluyen la santa cábala y la clave del tarot publicadas por primera vez en inglaterra en el año 1910 white utilizó el simbolismo como clave para su baraja del tarot en la clave del tarot uno de sus libros escribe el verdadero tarot es el simbolismo no habla otro idioma y no ofrece otros signos cuáles son las cartas del tarot sobre las que white escribe con tanta habilidad cuál es el mensaje de cada tarjeta cuándo y dónde se originaron estos fascinantes símbolos en cartón la respuesta a estas preguntas está en la baraja que cambió el tarot para siempre dando vida a los arcanos menores a través de escenas completamente ilustradas antes de esta baraja sería difícil encontrar arcanos menores sin pips lo que obligaba a profundizar en el estudio y conocimiento de los palos y la numerología para leer las cartas del tarot sin embargo arthur white cambió todo eso cuando le encargó a la encantadora y talentosa pavela pixie coleman smith que pintara su visión del tarot su color es probablemente el factor más importante de este mazo de tarot en el rider white smith tarot tiene una mala reputación por la increíble cantidad de amarillo brillante que se usa en sus dibujos y eso ha alejado a muchos psíquicos de su utilización el mazo crowley tot el misterioso tot tarot dek también conocida como el alister crowley toktarot se mostró por primera vez en el año 1944 el mazo es fascinante en parte debido a su enigmático creador el ocultista alister crowley del cual ya hablamos en podcast anteriores la baraja incluye 80 cartas con 24 arcanos mayores y 56 arcanos menores si el lector del tarot es un amante del esoterismo la baraja tot moverá su intuición con su arte inspirador e interesantes historias este mazo es verdaderamente único en su clase el tarot de alister crowley fue creado por el ocultista alister crowley quien escribió el libro de mazo de tot como el acompañamiento que ayuda a explicar el significado de las cartas los tipos de extensiones y posiciones de las cartas y la forma de leerlas correctamente la baraja fue ilustrada por lady frieda harris un artista cuyo esposo ganó una varonía de ahí el título al comienzo de su nombre la baraja y el libro se mostraron por primera vez en el año 1944 la tradición del crowley tarot se basa en los puntos de vista cabalísticos de la orden de la golden dawn de la que crowning era miembro de la cual ya hablamos extensamente en podcast anteriores las ilustraciones creadas y diseñadas íntegramente por lady harris logran fusionarse en un diseño sofisticado y futurista que de ninguna manera parece ser contemporáneo de la sociedad de antes de la segunda guerra mundial las ilustraciones presentan muchas curvas que aportan una sensación de movimiento a las barajas que incita a la mente de quien las interpreta a ir mucho más allá de la mera forma y color de las mismas el mazo golden dawn de wang hace más de 30 años u s games system publicó el mazo de golden dawn tarot revelando por primera vez muchas verdades y secretos de la orden hermética de la golden dawn de la cual ya hablamos en podcast anteriores el doctor robert wang ha representado fielmente con detalles auténticos cada carta de la baraja del tarot de la aurora dorada basada en los cuadernos esotéricos de mac gregor mothers los diseños de las cartas siguen el marco simbólico de la tradición interior formulada por madas el doctor israel regardí el principal erudito en el campo del ocultismo guió hábilmente la creación de este tarot una de las últimas grandes enseñanzas secretas de la orden la baraja es ahora un clásico sus símbolos y referencias son familiares para los expertos en tarot de todo el mundo las imágenes pictóricas de cada tarjeta se basan en los diseños de finales del siglo 19 de la orden hermética de la golden dawn la baraja original fue presentada a miembros de la orden interna de esta asociación una de sus tareas fue pintar a mano una copia de la baraja del tarot esotérico wang también ha escrito el libro introducción al tarot de la aurora dorada que versa sobre su maso queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar y y y y y y y y